la hora que sabe me invitó hace tiempo a venir luego me puso la charla súper lejana yo no la veía nunca decía tal pero cuando me dijo el tema me encantó honestidad como bien dice xavi el mundo de la marca tiene que tener muy presente honestidad es una cosa fundamental en todo pero la creación de marca sobre todo yo soy directo que tengo en vibra vibra más que una agencia es una metodología es una manera de hacer que yo uso para mis proyectos creativos tanto sea diseño de marca como diseño de envases y bueno vamos a hablar un poco de qué es una marca no en concreto para vosotros si os pregunto que es una marca que me responderíais la pregunta que hago un poco al aire podéis responder o no es por la mañana estamos cansados más café por favor sí efectivamente una marca es un signo cuando una marca posible ser un signo es mucho más que una marca no un signo es algo algo más elevado si podemos ir a google y buscar la definición de lo que es una marca pero también podemos buscar citas de gente relevante en este mundo que habla sobre lo que es una marca vemos a iván días que es de branzai es un blog de branding y para él una marca es una respuesta relevante que genera preferencia en nuestras audiencias y nos hace competitivos o sea porque es una definición correcta es un poco rebundante pero pero sí que es cierta podemos ver la que en román que fue presidente en ojilvi dice que la marca es una idea en la mente de los compradores exactamente cuando hicimos marca cerramos los ojos por ejemplo pensamos una marca nos vienen imágenes o sensaciones eso es lo que es la marca la marca no lo que dice ser sino lo que la gente piensa de ti no un poco sin la reflexión o esta me gusta muchísimo porque está muy contemporánea está usando interbran mucho una marca un interface en una versión de face es porque una marca interactúa con los usuarios entonces es lo que la marca lo que quiere ser está aquí y el usuario está aquí el interface es la puerta a esa marca pero si yo pongo este logotipo que pensáis más cosas como veis puede decir muchas cosas cosas distintas he dicho café starbucks precisamente no vende café es el que más café del mundo vende pero no vende café una marca es un conjunto de significados entonces lo que se trata para crear una marca es trabajar qué quiere significar una marca es escoger y elegir o sea definir qué quiero ser y base a eso trabajar no una marca es un conjunto significados que conviven un mundo de significados que quiere decir esto que starbucks está compitiendo con muchísimas marcas vale y aunque las marcas estén en otro segmento compiten contigo porque al final son significados nike tiene unos significados y starbucks tiene otros significados pero ambos compiten en el mismo mundo y así sería con todas las marcas entonces hay que definir qué quiere significar eso es lo primero que hay que hacer no michael porter en los años 80 definió el desarrollo de la ventaja competitiva podemos considerar que una marca es una ventaja competitiva yo creo que sí ya cuál dijo si no tienes una ventaja competitiva no compitas es una cosa que a todos los clientes yo les digo no ahora lo vamos a ver con un ejemplo pero según michael porte tenemos dos fuentes de ventaja competitiva una es liderar un coste que no quiere decir ser lo más barato en el mercado sino lo que hagas lo hagas más barato que la competencia esto es difícil pero se puede aplicar si vas por aquí es muy complicado competir pero bueno hay gente que lo hace vale por mercadona tiene lidiar con coste o diferenciación vale y aquí capacidad de ofrecer un valor distintivo algunos de los factores que componen nuestro negocio pues el producto pues en la marca pues la experiencia puede ser muchas cosas pero como vemos ahí es marca luego la marca es una ventaja competitiva si podemos tener un café o podemos tener un café y tengo clientes que cuando hacemos un workshop nos dicen a veces es que mis tomates son igual que los del vecino pues a la calle y vende que tus tomates son igual que los del vecino qué diferencia va a ver el precio en cambio si tengo el café de elena elena va a pagar tres euros por un café no es un poco la ventaja competitiva que te da la marca luego la marca si que te manda en el precio entonces vuelvo a preguntar ahora qué es una marca a ver si ahora que es un poco más tarde la gente me responde una experiencia con el producto y el tiempo si algo si puede ser una marca es una propuesta de valor eso sería la definición más digamos según mi criterio más adecuada no yo te prometo algo tú tienes una expectativa de esa marca y entonces tienes que cumplir por eso estamos aquí honestidad quiere decir las marcas tienen que ser honestas yo mis clientes en los workshops siempre lo digo todo lo que se diga aquí todo lo que se ponga por escrito todo lo que vayamos a decir tiene que ser honesto porque es que si no se nos cae vivimos un mundo de apariencia donde todo el mundo sube cosas bonitas a las redes sociales tenemos mucho más impactos cada vez muchos más impactos porque ya el propio usuario genera impactos ya no son las marcas sino que la gente interactúa con las marcas luego hay que ser honestos sería un poco entonces claro por eso cuando me invitó Xavi a participar de este tema me gustó mucho porque una marca tiene que ser honesta pero la pregunta no es la pregunta realmente tiene que ser que marca quieres ser vale porque una marca se trata de escoger y elegir la marca puede ser muchas cosas pero lo fundamental es que quieres ser y trabajar en base a ello aquí he puesto un slide que es branding branding es la disciplina que trabaja la cultura de la marca al final las marcas son culturas y bueno yo por mi experiencia en mi recorrido cada vez vas evolucionando considero que hay tres tipos de marcas dentro del mundo del branding tenemos marcas de producto o servicio que son las primeras que llegaron yo creo que el branding es de toda la vida no es una cosa nueva para que sí que se estudia hace poco pero bueno hace poco hace ya bastante tiempo pero es relativamente joven pero producto o servicio toda la vida se ha vendido desde la edad media ya se hacía branding yo siempre por ejemplo la pescatera que está en el centro en el Mercadona o en el mercado central vende branding luego tenemos de personalidad que es un poco lo que tú decías antes hay marcas que pertenecen a un grupo y tú como usuario de esa marca formas parte de ese grupo son las marcas de personalidad o las marcas que llegaron últimamente que todo el mundo quiere una marca de propósito que todo el mundo quiere ese carro de tener un propósito de propósito de la marca no todo el mundo puede tener un propósito quiero decir al final hay marcas de producto el que vende tornillos por mucho que quiera no va a tener un propósito va a vender tornillos pero bueno yo defino estas tres categorías para establecer qué tipo de branding uso en las marcas y voy a poner tres ejemplos voy a haber alargado mucho más y quería también un poco hablar sobre marcas pero por ejemplo si pongo esta marca ¿de qué categoría es? de producto entonces tiene que definir una vez defina que es un branding de producto pues cómo va a comportarse con la gente entonces hay que trabajar el arquetipo de la marca el territorio que quiero ser y entonces hacen este tipo de comunicación es una marca de producto pero ha trabajado muy bien su branding si pongo Starbucks de nuevo ¿de qué decís que es esta marca? ¿de? ¿de estilo de vida? ¿de estilo de vida? estilo de vida tiene que ver con la personalidad ¿no? yo consumo mucho Starbucks porque cuando viajas es un sitio que reconozco es confortable el café pero sobre todo tienen wifi ¿no? y espacios agradables para trabajar entonces o para quedar con alguien en una reunión también es perfecto entonces yo subí a Starbucks y ves a la gente que entran coge su Starbucks y se va se va a la calle con su botecito entonces es una marca de personalidad de yo tomo café en Starbucks y me voy al trabajo con el bote ¿no? generalmente las marcas de moda son muy de personalidad pero hay muchas más marcas que también son de personalidad y luego tenemos las marcas de propósito ¿vale? que esto hoy en día todo el mundo quiere una marca de propósito pero no todo el mundo puede conseguirlo ¿vale? DAF sí que lo consiguió DAF vio en la categoría lo que hacía todo el mundo todo el mundo chicas bonitas modelos y que la gente no se veía reflejada ¿vale? esto ha creado contradicción porque es bueno también tener contradicciones hay gente que lo odia y gente que lo detesta y gente que lo valora y lo aprecia hay que decir pero eso es bueno cuando no generas eso es mala señal ¿no? y DAF lo ha conseguido porque DAF lo que ha hecho es que la mujer se vea a sí misma y se vea representada él estudió la categoría y el posicionamiento de las marcas y dijo yo no me veo ahí yo no soy esa mujer y DAF cogió y se desmarcó del resto de las marcas y ha creado digamos un océano azul que no es un océano azul pero ha creado digamos su espacio muy posicionado y y eso es un poco lo que iba a decir o sea hasta aquí no sé si se ha parecido corto o largo o bien pero esta es mi forma de hacer el tema del branding ¿no? como trabajo yo la cultura de la marca gracias aplausos aplausos aplausos